La vulnerabilidad social supone, en la mayoría de los casos, un freno para el acceso a los recursos comunitarios, y ahora el tiempo libre no son una excepción. Es necesario visibilizar todo el potencial educativo y el enorme valor para el desarrollo personal, social y comunitario que el tiempo libre educativo tiene para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Un valor aún mayor cuando somos capaces de promover actividades intergeneracionales que retroalimentan las capacidades y los saberes de las personas y que, además, aprovechan todo su potencial educativo y cultural. Recientes estudios y nuevas tendencias educativas avanzan cada vez más en la necesidad de conectar los recursos de tiempo libre educativo con los de la educación formal. Pese a ello, queda aún mucho camino para garantizar el acceso universal al ocio y al tiempo libre para todas las personas, especialmente para aquellas que viven en situaciones de fragilidad social. Solo en Cataluña, por ejemplo, el 20% de niños, niñas y adolescentes no pueden acceder a actividades de tiempo libre que promueven sus comunidades. Por todo ello, es imprescindible promover un diálogo social y político que aporte visión, recursos y centralidad al tiempo libre educativo y nos permita avanzar hacia un escenario de mayor inclusión social y de mejores oportunidades educativas para todos y para todas.